¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, sube por aquí, sube por aquí, no, ahí nos agarra nuestro amigo Drey, pero aquí sí, subir, 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 a ver, ahí no puedo hacer nada, a ver, por ahí arriba quizá, a ver. Vale, tiene pinta que es por aquí, tranquilo Nate, tranquilo. Vale, la historia es desde aquí, ¿qué hago? La historia es, dejadme caer, lo único. Vale, por aquí es el lugar idóneo para esconder un tesorito, ¿a qué sé? Pero no, no hay nada, un tesorito de los coleccionables que tiene el juego, me refiero. Vale, y ahora desde este punto, a ver dónde vamos. Eh, Nate, torre cuadrada, parece muy vieja. Sí, es como la del diario de Lorenz, tiene que ser. Genial, gracias. Pues venga, escaleras para arriba, ¿no? ¡Fu! El chato este está precioso por dentro, hombre. Hay que ver que está, con el paso del tiempo, ha quedado... ...muy estropeado, pero... ...en su día tuvo que ser plenoroso esto, ¿eh? Pedazo de castillo. Vale, no veo salida por aquí. No veo salida, Sully. Sí, porque hay ahí, a ver. A ver, parece que hay un hueco, ¿no? A ver. No. Ah, no, sí, sí, ya sé que es por ahí. Espera, voy a desactivar lo de los consejos, porque si no, te lo chiva el juego, ¿sabes? Eso es. Ah, y por cierto, ya que estoy, esto tampoco. Vale. Por la ventanita, por la ventanita, Knight. Mira, estoy viendo por allí... ...típica maldosa roja, de esas que se agarra un amigo Knight. A ver. Por ahí no puedo pasar, así que tengo que subir por la ventana. ¡Qué chulada de sitio, eh! Vale, a ver. Por aquí puedo pasar, ¿no? Sí. Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Sí. Vamos. Ya está. ¡Cuidado! Gracias. Vale. La escalera, nada, no se puede utilizar. A ver, ¿esta es alguna biblioteca o algo así? A ver... ¿Esta armadura? ¿Esta armadura? ¿Esta armadura? ¿Cuál? Tiene que significar algo, ¿no? Sí, suelta. ¿En una chiverea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo. A ver, a ver, a ver. Sí, ya sé que hay que jurar las estatuas para hacer algún tipo de combinación. ¿No me deja mirar el diario? A ver. A ver. A ver si por aquí está la torre en algún sitio. Estas armaduras tienen algo raro. Echemos un vistacito. Vale. Sí, ya. Ya sé que tiene algo raro. Gira o aquella. Escudo, hacha... A ver. Las bases giran. Interesante. El cuaderno de Lórez dice algo de esto. Déjame mirar. Claro. Es lo que necesito. Llevo una pistita. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. ¿Dónde están los cuatro caballeros? A ver. ¿Dónde cojones están los cuatro caballeros? Aquí. Vale. El primer caballero del escudo está frente al hacha. Que está aladeado. El primer caballero del escudo apunta hacia el hacha. Vale. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. Eso lo tengo claro. Ese es el del hacha. Vale. Gira. Hacia el hacha. Vale. Ahora. El del hacha gira hacia el escudo. O sea, que uno contra otro. Vale. Vale. Perfecto. Ahora. Está aquí el de la espada. Esto es una espada, ¿no? Sí. Y este otro que lleva. Una maza. Vamos a ver. El de la maza mira hacia el escudo. Y el de... La espada mira hacia el hacha. Vale. El de la maza mira hacia el escudo. O un patrón. Este. Bingo. ¡Oh, ya! Pasadizo secreto. Pasadizo secreto. Vale. Yo empujo y tú tiras. Ahora de tres, ¿listo? Espera. Una, dos y tiro. O una, dos, tres y tiro. Tira. Ya. Lo pillo. Nate. Oye, ¿estás bien? Sí. Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Vale. Espero que haya salido. Eso espero yo también. A ver. Por aquí brilla algo. Bien. Un broche, ¿no? Parece. No sé exactamente qué tipo de objeto es. Creo que había una opción. No, ahí no. Opciones. No, en extras creo que era. Tesoros. Una hebilla. Es una hebilla. Vale. Una hebilla. ¿Qué es ese ruido? Murciélagos, ¿no? Lo que he visto antes, pasar. Me tengo que meter por aquí. No podría poder pasar. Venga, Nate. Estás regadito, tú. ¿Pero qué? Arañas. Por aquí. Venga. Círculo para pasar por debajo de obstáculos. Vamos. Vamos, vamos. Vale. Tranqui, tranqui. No hay ninguna luz. Es buena señal. Sí, la luz es buena señal. Menudo complejo del cueva que hay aquí montado. Vale, creo que ahí llegó un salvo. A ver. Perfecto. Y esto tiene pinta de que me puedo agarrar. Perfecto. Gracias a Dios. Una salida. Vale, seguro que puedo escalar por ahí. Vale, ¿ahora qué? Atrás. Uf, pan comido. Tranquilo. Vale. ¡Mierda! Están aquí cerca. ¡Perseguidlos! Tengo que avisar a Sully. Vale. Venga, tú abajo. Alborotador. No se enteran a nadie, ¿no? Vale, la historia es... Esto hay que hacerlo si puede ser de la forma más sigilosa posible. Sal del pozo, por aquí. Vamos a escondernos por aquí. Eso es. Vale. Mira, creo que por ahí me puedo meter. ¿Listo? ¿Cómo es posible? Increíble, ¿no es esto? Con DT. Increíble. Ahí va. Acopeta a distancias cortas. No tiene rival. No tiene rival. ¡A poder! ¡Qué te! ¡Fuera! Vale. A ver. Genial. ¡Vale! no guardes ahí, macho a ver, a ver, uno allí hay dos, solamente quedan dos, ¿no? vale, lo detenéis aquí, de aquí mucho mejor no, ahí no ha llegado por aquí quieto, no ha dejado el coche no sé qué ha pasado creo que ha debido disparar una bombona de esas y él solo se ha inmolado vale quieto allí lo he perdido, dice cuatro disparos y uno de escopeta, ¿no? no, no tengo el de escopeta cuatro disparos va a ser muy difícil ahora sí que no tengo hay que bajar, chicos no tiene munición de ningún tipo esto me viene mucho mejor él está detrás de ese coche por aquí había una pistola para cogerlo vale aquí está la pistola ya llevo la la defender vale pero nosotros vamos con esto por aquí que él no sospecha que yo voy a venir por aquí lo he perdido jeje le voy a pillar por la espalda al colega a ver cómo era esto para lanzarlo demonios tengo un ejército venga, perfecto ¿cómo cogerse lanzaba la mierda esa, tío? ya no me acuerdo, tío ya vamos a por aquí vamos a probar a lanzarla la historia está no así no era ah, vale vale perfecto va a quedar claro tengo que subir ahí arriba, ¿no? que es de dónde me estaban disparando no hay ningún enemigo vamos con la cabeza ¿nadie? bien a ver ¿cómo subo allí? ¿cómo demonios subo? ahí es la cuestión la escalera esta podría se ha caído ah por ahí no puedo mira, por ahí está todo tranquilo el ruido el ruido no me gusta ni un pelo ándase a ver a ver a ver vosotros ¿tenéis algo interesante o no? mira, munición gracias por el regalo chicos para apuntar una granada comienza a mantener pulsado comienza por mantener pulsado el E2 anda tomar han caído, ¿no? sí vale no puedo coger más granadas solo dos no es que no pueda es que no hay más que dos a ver cuidadito con el salto yo creo que no me pasará nada a ver vale eh ahí brilla algo tesorito un anillo bien chulo arma micro no me voy con la que sí tengo muy poca munición prefiero esta sí a defender munición 136 cuidado va chavales no lo vi venir que bueno tío vale venga para adentro por aquí tranquilo tranquilo esta puerta nada ¿no? joder que de tiros hay ahí va esa me siento llegan tarde gracias toma 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 esa patita se ha traído un ejército vaya creo que llegó el vale ya está no hay más eh sin vergüenzas nada defender no quiero a ver coño es que lo tengo aquí los a dos son estos se me sube se me sube por aquí eh ahí deben de habernos seguido no hay más camino vale más oh no no para devolver una granada pulsa triángulo cuando la barra esté en la zona blanca vale no para ti una de vuelta la granada vale esa para ti campeón toma salga dos a dos son en ese sube por aquí lo que me recetó el médico no me recetó el médico vale joder lo que hay quizá con esta tenga más lo que dice a ver que no se han de estar Juli creo que se está hablando de tortas con uno por ahí Juli te está hablando de tortas con alguno por aquí o qué a ver eh no los perdáis cuidado muérete eso tiene muy poca protección el arma microeste fuera que viene desde aquí tengo blanco ya condenado ahora se cayó está distraído con su lit justo para que diga yo por aquí y le pegué un guachupín no se da cuenta a ver a ver toma guachupín toma la torre está ahí mismo tenemos que entrar ya está despejado ¿no? bueno vamos a ver si me puedo reabastecer un poquillo munición bien 102 me gusta vale la escopeta nada a ver aquí 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 hay munición sí señor bien esto está aquí para que te cuelgues no ahí no hago nada por aquí a ver vamos ayúdame con la puerta venga Sully Sully a ver si no viene Sully no voy a hacer nada vamos hombre vale vale hay que seguir subiendo no mejor subimos por aquí a ver eso es ahora por aquí por aquí por aquí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien sí señor perfecto vale a ver despacito despacito tenemos un tesorito aquí una tetera no perfecto que chula mirad que chula de tetera vale por aquí no es porque no hay salida de ningún tipo esta es esta ascendidura pero eso no tiene nada que ver a ver Sully me está diciendo que hay que bajar no vale yo he subido y he cogido el tesoro venga a ver Sully se ha tirado no esto hay que ir por aquí a ver esto Sully 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 parece que me puedo dejar caer por ahí a ver a ver la cámara wow leche coño si hay una escalera aquí como me complico vamos ya que nada está con trampilla un cadáver de llegar si pero que le habrá pasado no tengo ni idea pero te juro que no me gusta tiene la piel como si estuviera a ver si lo puedo enfocar bien parece como un zombie tío que cosa más rara tío me gusta que en todos los juegos de las agancharte siempre hay un componente un poco como diría yo sobrenatural que le queda muy bien estoy pisando si si pero no digas nada es una tontería dice algo en tus notas si creo que si vamos a ver por aquí tienen un orden estos símbolos un patrón a seguir vale vale a ver que pasa si piso por aquí ah no mira se empieza desde aquí y hay que ir haciendo los símbolos claro las baldosas se reúnen al pisar a las vale me quedaré aquí para no pisar ninguna por accidente buena idea vale he empezado abajo tengo que coger esas que parecen como arcos de puertas por aquí no vale ahora después las equis luego esos arcos de puertas con el rabito en medio 3x a ver los rabitos en medio aquí quizás debas recorrerlos en un orden concreto vale sí vamos a reiniciar la secuencia empezamos vale a ver empezamos por abajo 4 de estas de las puertas 1,2,3,4 luego las siguientes serían las x ¿no? sí, 3x tengo que pisar 4 de estas puedo hacer 1,2 mira 1 2 3 4 luego vendrían 3x 3x para llegar hasta los arcos que son estos ¿y cuántos tengo que pisar de los arcos? 4 en total si pisas las baldosas en el orden correcto seguro que sucede algo sí, ya lo sé pero la historia es 3x y luego de ahí lo último sería 3 de estas vale 3x 1,2,3 después 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 vale y ahora los ternadores son 4 tengo que pisar 4 1,2,3,4 y por último 3 de esos 1,2,3 vale 4 1,2,3 1,2,3 4 y ahora 3 de esos 1 algo hecho mal porque si es así me fumo un puro hago lo que puedo Sully no se ha reiniciado la secuencia no es así vale empezamos a ver 1 porque lo estoy haciendo espérate a ver si lo estoy haciendo al revés ponen la flecha para arriba con lo cual empiezo en el símbolo correcto y aquí son 4 1 2 3 4 vale ahora son 3x 3 4 de esos 1 1 2 y ahora no algo estoy haciendo mal chicos algo estoy haciendo mal vamos a ver 1 2 2 4 3x luego 4 de estos vale y ahora debería saltar y pisar 1 no vale pues a lo mejor es que no es por ahí a ver desde que partimos 4 de estos 1 2 a ver a ver a ver 2 3 no ya lo he hecho mal hay un orden fijo o sea que vale 3x 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 son 3x espérate a ver si lo estoy haciendo mal ah claro es que me estoy saltando 2x en la consecuencia amigo Lucas claro 3x 1 2 3 4 ahora 2x 2 y por último 3 de esos que serían 1 2 si es facilísimo este puzzle claro es que se me había olvidado sumarle al 2x claro tío no se ve nada nos das algo de luz claro venga Sully algo de luz bien como poco a ver si da un poquito de luz porque no se ve una mierda vale mejor así parece el laboratorio de un alquimista correcto un momento la canavera lo delata ¿no te recuerda esto algo? sí el escondijo de Marlow ahora que lo mencionas Sully es el laboratorio de John Dee ¿tan lejos aquí? ¿en Francia? debió de seguir las pistas hasta las cruzadas al igual que Lorenz vale eh mira esto ¿el qué? un libro más escritura sabea ¿qué son esos símbolos? parece que intentaba desentrañar algo aquí hay un mensaje en escritura enoquiana ¿podrás descifrarlo? lo intento vale el descodificador el altar custodia la entrada al inframundo usó la magia para conjurar espíritus sí o el altar puede ocultar un pasadizo secreto oh vale empujemos venga vamos ¿es agua lo que hay abajo? no sí allá vamos un poquito de luz mucho mejor sabes cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas ¿de qué estás hablando? a ver a ver a ver vale por aquí no hay salida por aquí tampoco por aquí intentaban impedir que algo entrara o saliera ayúdame con esto lo tengo ya está parece la cripta familiar tu amigo Godfrey estará aquí abajo ¿no? con suerte si sabía algo sobre la Atlántida de las arenas se lo llevó a la tumba busquemos la tumba exacto veamos veamos parece que estaba tratando de resolver esto pero no acabó vale veo unos dibujitos vale a ver un segundito chicos que justo justo me están llamando por teléfono un segundito bueno ya estoy chicos tenía que atender una llamadita vale a ver tenemos un puzzlecito por aquí vale ¿cómo era esto tío? el águila a ver vamos a ver hay que colocar un concurso medieval muy elaborado sí ¿algo? no parece estar en ninguna de estas criptas no no esconderían pero sigue buscando el águila vale el águila lo hemos visto que estaba ahí vale a ver el resto de símbolos el resto de símbolos el caballo está por encima del águila dos a la izquierda vale seleccionamos el águila o sea el caballo vale 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 y ahora nos queda el león y eso parece ser una cabra o algo así vale aquí tenemos al león nos indica un símbolo abajo a ver el león nos indica una N a ver no caballo no lo muevas el águila tópico esos los tengo bien colocados el león ahí vale quedaría uno más a ver no se ve bien parece una especie de tridente ¿no? a ver vale y a ti ¿dónde te pongo? ahí porque es es que parecía cuando le daba la luz parecía una cosa y cuando no le daba parecía otra y el único tridente que hay es ese a ver a ver a ver tiene que ser que le dé la luz a ver claro es que si le da la luz o no tiene un arco como una C ¿no? como una C parece a ver suponiendo que esa será el toro a ver parece que es esto ah pero está encima vale vale ya claro y el león estaba encima de la N creo que es así ¿no? a ver encima de la C y luego el león una N ah pero es que hay dos N hay dos N cachondo es que hay dos N el león es lo que me está fallando claro está esta N y esta otra N anda lo tengo bien hecho es que había dos N es muy atractivo ten cuidado a ver despacito eh Nate despacito supongo en persona eso es sujeta esto claro mira será un tipo de amuleto hay algo escrito lo hacemos encima del Ancelot eh es escritura salea bueno entonces procede del antiguo Yemen si exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI será el nombre de una ciudad si de hace tres mil años sin el resto de la inscripción seguimos sin saber dónde buscar esperemos que la otra mitad esté en Siria eso y que Cater y Chloe logren encontrarla no eso no sería recomendable mierda buen trabajo caballeros Harris coja el artefacto del señor Drake por favor si Harris pena no creo que merezca la pena morir por eso su amigo tampoco lo cree vamos Nate qué es eso santo Dios qué demonios quédate en la luz cógelo deprisa quítame 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 vil yo diría que la antocha se va a apagar que tenga en suelto un oso y ahora venga Tenemos que salir de aquí Y deprisa Quédate cerca Vale Venga, detrás de su Encontremos una salida Espera Estoy arriba A ver Para afuera Venga, Zully Vamos Ayúdame Venga, llegamos a Zully Zully, venga Tenemos que irnos Vamos Vamos, vamos Venga No te atasques No me lo líes Dios, entran por el techo Venga, venga, venga Venga, corre Dios mío, cómo corren Vamos, vamos, vamos Militeras arañas Vamos Arriba No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho, tío Ha saltado y se ha quedado como medio mal enganchado Ahí Venga, corre Dios mío, cómo corren Algo por aquí Vamos, mate Arriba Uf, te tengo Joder Salta Quítatelo Escapa Bien, estás libre ¿Eh? Sí, vuélvete ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí No vamos a volver Ahí no Me parece buena idea Venga Por ahí no vamos a ir Por donde vayamos, prométeme que no habrá arañas A ver, por aquí Ahora imagino que habrá un montón de hombres que hay en el talgo Por aquí A la lámpara Ah, mierda No sirve Vale La lámpara Sí, aquí Vale Ten cuidado Entendido Entendido Eso es Venga No Para allá Ahora Cuidado No te prisa No te prisa No te prisa Lo sé Lo sé Sube Te ha puñetado la lámpara Por cierto Claro Sube, hombre Como había planeado No se lo cree ni él Eso Espera Que hay hombre que esté por aquí A ver A ver Hasta la última gota ¿Qué demonios hacen? Hay que quemar este sitio Oh no Solo tenemos que salir Vale Por aquí Empacito 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 Mierda Esto no sirve Están atrapados Que elimina los unis Venga Buena No No, no, no No Avanza Avanza Salta ahí A ver Salta para allá Eso es Venga Arriba Mierda Allá Mierda Toma Toma Venga Fabila Aquí Derriba La viga Lo guarda Sule Vale Lo tenemos Vamos Venga Ahí 150 Vamos No Eso es Lo que quería coger Esto Vale ¿Vienes o no? A ver Eso es Venga Venga Sule Problemas de equilibrio Vamos Perfecto Vamos No Venga Vamos Sule Fuera Te ayudaré Venga Vamos Arriba No No sirve No sirve No sirve Las guardias No Por aquí Tiene que haber un modo de salir Eh ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Vale Ahí Ahí Por aquí Vamos a salir Por aquí Vamos Hay que largarse de aquí Buena idea Genial Bien, eh Sí, estoy bien Nos vemos en el otro lado Venga Genial Yo por aquí No sé Qué cojones Ha hecho Que Pasan todos los anchates Que o te colocas Bien, bien, bien O no O no sube Venga Coño Tira para ir Vale Dale Sube, sube, sube Sube Cuidado, chaval Sube Madre mía Tío Vámonos Mierda ¿Y ahora qué? Genial Un abrilón de estos Toma Oh, qué patamadao El gorilón Levanta, Nate ¿Por dónde es, Sully? Aquí abajo Ya casi estamos Vaya a la puerta No, no, no Toma Toma Ahora qué No, no, no Joder Joder Qué pirula me hace el cabrón El control, eh Esto lo podían haber Retocado un poquito más No me digas Me tengo que dar caña Tras con el gorilón Sí Le damos caña al gorilón Venga, perfecto A ver, Sully Vamos Vamos, por aquí Aquí abajo Ya casi estamos Ya ya la puerta Uno fuera Otro fuera Vale Lo veo No, no, no Fuera A ver Ahí llegó un salto No Oye, ahí estoy ¿Dónde sale? Fuera La copeta no Venga, Sully Vámonos Vamos Espera Aquí arriba Es la puerta No, no, no ¿Estás bien? Va Sí Venga, vamos Otra vez Mierda Mierda Sully, estoy atascado Ayúdame Son ellos Trabajo Mierda Gracias Venga, venga, venga Vámonos Madre mía Le pasa de todo, tío Le pasa de todo a este hombre ¿Y ahora qué? Ahí no llego con un salto ¿O sí? Venga Hay que intentarlo Salto de fe Madre mía, tío Gracias Vamos, arriba Joder Vamos, reyndote, Fares Sully Sully, aguanta Ya voy Te tengo Te tengo No, sube Gracias Sigue subiendo No sube No miro para atrás Vamos, Nate Vale ¿Por aquí? No Por aquí Tendrá que ser ¿Y ahora qué? ¿Dónde? 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 Se supone que puedo caer, ¿no? Sí Venga La bañera, esto Venga Ya Se viene abajo Todo esto Toma, chavales Esto no lo esperabais ¿Eh? No estoy con la granada Golfo ¿Y el Sully? ¿Dónde está? ¿Sully? Hay más enemigos Vámonos 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 Hay una escalera ¡Vamos! No has tratado ¿No? Venga ¡Vamos, Sully! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Toda torre se derrumba! ¡Corre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo! ¡Sully! ¡Venga! ¡Toda torre se derrumba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ramba! ¡Ha faltado poco! ¿Estás bien? Sí, claro. Como nunca. Oye, espera un segundo. Como siempre, te olvidas de que te saco 25 años. Venga, Sully, si estás como un toro. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan. Deja que te diga que estoy un poco perdido. Recuérdame por qué estamos aquí. No, 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 no. Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto, ahorramelo. Nate, estos tipos van bastante en serio. ¿Ya? ¿Y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir. Entonces deja de actuar como si fueras a morir, ¿vale? Escucha, chico. Llevo protegiéndote 20 años. No voy a marcharme a ningún sitio. Es evidente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón. No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo. Te vuelve temerario. Yo no te he enseñado a ser así. Conseguirás que te maten. ¡Ay, mierda! ¿Qué me digo? Al final nos matarán a todos. Oh, no. ¿Qué? Jatter y Chloe. Surin, si nos seguían. Seguro que nos seguían también a ellos. Tenemos que avisarlos. Sí, y llegar a Siria pitando. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche, porque yo estoy totalmente perdido. Maldición. Aún no puedo contactar con ellos. Está claro que hay algo que no va bien. ¿Cuánto falta para que abran? Dentro de unas horas llegarán los autobuses turísticos. Pues hay que darse prisa. La cadena está rota. En fin, ya sabemos que no somos los primeros. Bueno, mientras Marlow y Talbot nos crean muertos, contamos con el factor sorpresa. Hay que aprovecharlo. Sí, así que nos colamos y vemos dónde tienen a Chloe y a Kater. Sí, es que los tienen. La botella medio llena. Solo digo que esa gente no es de la que suele hacer rehenes. Oye, si no te importa, pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Kater y salimos de aquí sin hacer ni un ruido. Sí, claro. Sin hacer ni un ruido. ¿Podría pasar? Ajá. Bueno, chicos, esta la historia pinta, pero muy bien, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí, el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasar a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho. Gracias por ver el video